Y seguimos analizando todas las implicaciones de la guerra en directo a América de Francia 24, esto con Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, gracias por estar nuevamente aquí en el estudio hoy en la mañana de jueves. Las guerras y las enfermedades lamentablemente van de la mano, como si fuera poco una tragedia y otra tragedia. Nos preocupa ahora en específico, por supuesto, la situación que se vive en Ucrania, pero no es la primera vez que esto sucede, Mar. No, hoy vamos a hacer una sección un tanto particular porque vamos a hacer un repaso por la historia de cómo se han complementado las epidemias y las guerras, sobre todo las epidemias de enfermedades infecciosas. Recordemos que son esos trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos y que pueden prevenirse relativamente fácilmente, normalmente con higiene, hasta con vacunas, también con cuarentenas, como hemos aprendido con el COVID-19, pero que en una guerra explotan todas estas condiciones creadas por el conflicto obélico para extenderse. Tenemos movimientos masivos de gente, tanto de tropas como de refugiados, abarrotamiento, superpoblación, falta de higiene en el agua, en los alimentos, poco descanso, mala nutrición. Y estas enfermedades que aprovechan todas estas condiciones, en ocasiones han tenido un gran impacto en el desarrollo de la guerra y, por lo tanto, también en el desarrollo de la historia. ¿Cuál es la primera epidemia, Mar, entonces de la historia registrada en un contexto de guerra? Ahí también miramos imágenes, no sé si me equivoqué, de la Segunda Guerra Mundial. Así es, vamos a hablar tanto desde la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios, hasta la primera guerra que se registró donde hubo una epidemia en el año 430 a.C. en Atenas y Esparta, en la guerra que hubo entre las dos por el control de Grecia. Fue la primera vez que se empezó a documentar una epidemia en un contexto bélico. En este caso era una ciudad sitiada, donde estaba además llena de refugiados, de pueblos e islas cercanas. Le llamaron plaga o peste, porque todavía no se sabía bien qué tipo de enfermedad era. Los expertos creen que podría haber sido peste bubónica, pero ahora se dice que podría haber sido viruela o tifus. Se describía en los historiadores de ese momento una situación totalmente desastrosa. Tenían gente en la ciudad con fiebre, dolor de cuello, úlcera, sed insaciable, imposibilidad de comer. Y esto podía terminar hasta en la muerte. De hecho, murió hasta Pericles, que era uno de los estrategas y líderes de la ciudad de Atenas. Hasta 100.000 personas se calcula que podrían haber muerto por esta enfermedad, aproximadamente el 25% de la población. Y 30 años después, Atenas terminó perdiendo la guerra, en parte por la diezma y la merma que había causado esta enfermedad. Entonces, Mar, siendo así las cosas, ¿cuál podemos considerar que es uno de los ejemplos más devastadores de nuestra historia? Para esto vamos a tener que avanzar varios siglos y hablar del impacto que tuvieron las enfermedades infecciosas en la colonización del continente americano y en el genocidio de sus pueblos originarios. Hasta ahora se creía que mucho se debía a la conquista, a las armas, una mirada un poco eurocéntrica de la historia, pero es que recientemente se ha establecido que entre 1.492 y 1.600 fallecieron hasta 56 millones de personas a raíz de enfermedades que llegaron en los barcos, en las tropas y en los colonos españoles. Eso supone hasta un descenso del 90% de la población, algo que explica en gran parte por qué esta conquista fue tan arrasadora. Mientras los colonos avanzaban, los pueblos originarios estaban no solo batallándolos a ellos, sino también batallando contra enfermedades que ni siquiera conocían. ¿Qué tipo de enfermedades entonces llegaron a nuestro continente en ese contexto mar? Pues fueron varias y además fueron en varias oleadas a lo largo de un periodo largo de tiempo. La primera en 1493 fue algún tipo de gripe, no se sabe si aviar o porcina, que se expandió sobre todo a través de las Antillas y que diezmó de una manera increíble el pueblo taíno y arhuaco, por ejemplo, de la región del Caribe. Más tarde, en 1518, llegó la viruela, también a través de las Antillas, pero se extendió hasta México y de hecho fue uno de los motivos por los cuales el imperio azteca quedó arrasado. La batalla de Tenochtitlán de Hernán Cortés sería otra si no se hubiera encontrado con una ciudad que ya estaba muy, muy arrasada por esta epidemia. Algo parecido pasó en 1530 con el sarampión y con el pueblo inca en Perú. Los pueblos nativos no tenían defensas para este tipo de enfermedades que en cambio los pueblos europeos ya conocían de antes. Sin lugar a duda causaron más muertes que las armas y llegaron a cambiar el rumbo y la historia de todo un continente. Importante decir que al final los supervivientes actuales no solo son supervivientes de un genocidio armado y cultural, sino también de ese 10% de población que quedó viva. Pues Mar, muchísimas gracias entonces por hacernos entender un poco todo este contexto guerras y enfermedades, pandemias también lo estamos viendo ahorita con la guerra en Ucrania y el COVID-19. Mar, muchísimas gracias como siempre. Mañana nos vemos con más. Nosotros pasamos ahora a revisar nuestro primer reportaje del día.